Daniel Alacia, ¿tenés algo en el final de información que merezca conocerse hasta ahora? Sí, usted sabe que yo conté hace unos días atrás que son 83 las personas que quieren concursar para ser el que maneje el presupuesto de 2.000 y pico de millones de pesos del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Se han presentado dos figuras de la política. Héctor Paglia, exministro provincial, una persona de amplia trayectoria, también fue titular del Banco de la provincia de Córdoba, y Sergio Torres, que fue administrador de la economía municipal. Ambos se han presentado para concursar para ese cargo. Se ve que... Está bueno el cargo. Y en Santa Fe han tomado el toro por las astas, si cabe la expresión, porque el intendente, que se llama José Corral, de la ciudad capital de Santa Fe, prohibió por 90 días la comercialización de armas y de municiones en la ciudad de Santa Fe. Hay que recordar que son casi 120 los homicidios, no tengo un número exacto, creo que son 117 los que se cometieron durante este año en la capital Santa Fe. Solo en Santa Fe. Tienen que sumarles 140 y pico en Rosario. En Rosario. Se llevan casi 200, casi 300 muertos en hechos delictivos, en asesinatos, en la provincia de Santa Fe. Como decís, Daniel, disculpame, que te cerré el micrófono si querés. No, no, perdón. Estamos hablando entonces de que se ha prohibido por tres meses la venta de armas. Es un dato inédito en el país. La verdad que no sé si está mal, ¿no? Frente a una emergencia social como la que vive esa provincia, donde hay una cantidad impresionante de muertos, todos homicidios, por ahí... Lo deberían haber hecho antes. Sí, por ahí no sé si no, se quedaron cortos. A la hora de la decisión.